Vencer la ausencia de tu risa. ¿Sabías lo del robo y apenas me llamaste, Flavia? ¿Qué te pasa? Encima me reclamas que no haya llegado a tiempo. ¿Y de qué hubiera servido que te hablara antes? Tú nunca hubieras sido tan valiente como Jerónimo. Todo un héroe. Eh, perdón, perdón. Eh, yo ya me retiro, eh. Muchas gracias. No, Jerónimo, no. Falta que Máximo y Teo le den las gracias por lo que hizo. No, de verdad, no es necesario y no hay nada que agradecer, eh. Con permiso. No, Jerónimo. Dígame. Gracias. Eh, no, de verdad, de verdad, no, no. No tiene nada que agradecer, de verdad. ¿Cómo no? Si casi nos vacían la casa por culpa de Teo. Mejor ya no peleen. Teo está presente. Yo creo que es momento de que... Ya párenle, ¿no? Ya entendí que hice algo mal. ¡No te callas! Eh, perdón. Eh, yo, yo ya me voy. Eh, con permiso. Vas a reír. En serio, cada día me decepcionas más. Claudia, tú eres la que cada día está peor. ¡Cállate! El que estás apoyando a Teo en todas estas cosas eres tú. Eh, disculpen que me meta de nuevo, pero yo creo que tienen que acercarse a su hijo, escucharlo. Teo está en plena adolescencia, tiene inquietudes, deseos que son naturales. Solamente requiere de atención, ayuda, y sobre todo necesita amor, comprensión. Digo yo, no verlos pelear todo el día. Sí, Jerónimo. Usted tiene toda la razón. Señor Garrido, yo sí le tomo la palabra. Váyase, permítanos hablar en familia. Con permiso. ¡Y encima lo corres! Pobre Teo. Estaba súper espantado y apenadísimo. Y pues su mamá, ya sabes, estaba histérica porque se metieron a robar a la casa. Ay, pero gracias a Dios todo salió bien. Tú solo tienes quejas y quejas y quejas. Ya me tienes harto. Y tú eres un inútil que no sabe ni cuidar a su hijo. ¡Ya, ya cállate! ¡Cállate! ¡No, tú! ¡Cállate! Rayo, soy un tarado. Me siento pésimo. Se burlaron de mí. Mis papás no dejan de pelear. Ay, perdón. Es que es un mensaje de Teo. Le respondo rapidísimo, ¿eh? Ay, claro. No te preocupes. ¿Quieres que nos veamos? No, no quiero salir de mi casa nunca. Me odio. Todo el mundo me ve en canzones. Es el peor oso de toda mi vida. No te preocupes por eso. A cualquiera le pudo haber pasado. Neta. Yo soy tu amiga y no me importa el osote que hayas hecho. Si no quieres que nos veamos, podemos hablar por mensajitos o por audios. Rayito. Dime una cosa. ¿Sientes algo así, no sé, especial por Teo? ¿Algo más que una amistad? Te pregunto porque veo que te duele lo que le está pasando. Pues de equis, ¿no? Ahorita lo que menos importa es lo que yo siento. A él le gusta Matilde desde hace montones. Y ella también anda en una broncota. Si tuviste el valor de meterte a robar, ahora sé igual de valiente y di la verdad. Ve con la policía y cuéntales todo. Porque lo que le hiciste a Teo fue súper mala onda. ¿Entregarme? No digas jaladas María del Rayón y que estuviera loca. Prefiero esconderme a que me agarren. Y tú y yo ya no somos amigas, ¿eh? Así que deja de buscarme para darme consejos que no te pedí. No solo te burlaste de mí, también me rompiste el corazón. No sé por qué te portaste así si yo te quería tanto. Nunca fui mala onda y hubiera hecho cualquier cosa por ti. Lo hiciste porque quisiste. Yo no te pedí nada. Me da risa que seas tan tarado como para creer que yo me fijaría en ti. Te has asquito. ¿Qué me dices esas cosas tan feas? Tú me gustabas un buen. Yo te quería. Mira, mugre llorón. O me dejas de molestar o le enseño a todos en mis redes estas fotos tuyas bien cochinonas. ¿Qué iba yo a ganar llamándote antes? Y tú nunca has hecho nada en nuestras vidas. ¿Cómo me dices eso, Flavia? A ver. ¿Todos estos muebles? ¿Quién los compró? Yo. ¿La cocina? Yo. ¿La remodelación? Yo. Tú nunca has hecho nada. No has aportado nada a esta casa. Claro, por eso odias tanto, Esther. Porque todo lo que te choca de ella, también lo tienes tú. Pero mil veces peor y con mala sangre. Las dos siempre quieren tener la razón y siempre se sienten acá por encima de todo el mundo. ¿Sabes qué, Máximo? Ya, ya no tenemos nada de qué hablar, ¿eh? ¿Por qué no te largas? No, Teo. ¿A dónde vas? A las verduritas, las salteas con un poquito de aceite, pimientita, el final sale y ya con eso tiene. Ay, no, pues eso sí lo había entendido. Ahora solo me falta tener su sazón. No, hombre, eso se va agarrando poco a poco. Pura práctica, mi Cintia. Oiga, ¿y pude averiguar algo con su amigo? No, del abogado y el proceso para recuperar a Marenis. ¡Hijos! Eh, este... Necesitamos hablar, Cintillo. Atienden bien esta mesa. Y los que acaban de llegar, las señoritas, por favor. No son buenas noticias, ¿verdad? Pues es que no quiero que te hagas ilusiones. Mi amigo Donato me explicó cómo están las cosas y... Sí, está bastante complicado. Espero que Braulio no se haya dado cuenta de nada cuando nos interrumpió. Porque su acusación contra él es muy grave, Estela. Y a pesar de las facturas que dio, no necesariamente tiene que haber algo turbio. Sí, sí, sí. Lo que menos quiero es que usted se haga ideas de algo que no le puedo comprobar con hechos contundentes. Y por eso es que aún no me atrevo a acusarlo de nada. Entiendo. Y, Esther, no desconfío de usted. Para nada. Pero la verdad es que sí hay algo que me hace mucho ruido. ¿Qué, licenciado? Cuando yo tomé la dirección de la empresa, pedí una auditoría. Pero Braulio estuvo al frente de todo y fue el filtro de los informes y documentos. Si hubo alguna anomalía, la pudo haber escondido perfectamente. Pues debería de hablar con el contador. Quizá él esté ocultando información o no sé. Se está haciendo de la vista gorda. ¿Sabes qué? Creo que por fin la presencia de Ana Sofía en la empresa nos va a ser útil. No le estoy pidiendo que sea un espía. Pero, por favor, no pierda de vista a Ana Sofía, ¿sí? Dime cuenta de todos sus pasos aquí en la empresa. Va. Y, pues, a grandes rasgos así están las cosas con la situación de Denis. El recuperar a tu hijo puede llevar más tiempo del que imaginamos y tu historial con las adicciones tampoco ayuda mucho. Nunca voy a recuperar a mi hijo. Y todo es por mi culpa. No, no, no te adelantes. ¿Qué tal que el proceso ni siquiera ha empezado? Todavía podemos volver a hablar con Ester. ¿Y después de cómo nos corrió de su casa? No, no. Me voy a cambiar de opinión. Usted la conoce con su canal. Justo porque la conozco y sé cómo es Ester. Te juro que es una buena persona. Aunque ahorita esté equivocada con sus decisiones. Es que ella me odia, don Jero. Y con justa razón. No, no, no. Tranquila. Yo confío en que el buen corazón de Ester la va a hacer entender que no tiene razón. Y con algo de suerte llegamos a un acuerdo con ella. Lo que hiciste fue una estupidez. ¿Cómo pudiste creerle sus cuentos a esa babosa? ¿Cómo te enredaste con ella si se le ve que está corridita? Ya párale, ma. No puedo creer que la metiste a mi casa, a mi cuarto. ¿Tú sabes lo que me cuesta ganarme el dinero que se iban a robar? Ya sé qué hice mal. ¿Me puedes dar un abrazo? Cuando acabes de recoger. Te voy a extrañar todos los días, en las cosas más pequeñas, y en las vueltas de la vida. Cuando tenga muchas ganas de abrazarte todavía. Te lo digo.